Bro adivina Project Z Va a patrocinar este video ¿Qué? ¿Sabes de qué es la aplicación? ¿De qué? Es una aplicación exclusiva para que conozcas gente por internet Para que hable de anime Anime Para que hable de fútbol De videogames Tiene todo Y no solo eso, lo puedes descargar en la App Store y en iOS Ya lo voy a descargar Ey, el LPZ ya está en HBO Película, ahí está ¿Cuál quieren? ¿Cuál quieren? Digan que hay que... Oye, hay ganga, vea Gris, verde, azul Dándeme un mensaje de linterno Que ahí miramos cómo se los ha podido llegar ¿Cómo se llama la película? Se llama La ciudad de las fieras Para el que no la haya visto La acabo de comprar HBO más ¿Y qué tal? ¿Cómo le fue por allá, cucho, en Bogotá? En un hotel Imaginen, pues, que al mediodía Yo estaba acostado cuando veo que alguien entró Me van a robar cuando reaccioné Que no estaba en la casa de mí Yo dije, ah, no, acá estoy en otro lado Cuando va llegando una señora Dicen, ah, va a arreglar el cuarto y tal Ah, qué bonita Dame la experiencia entonces Ah, raro, claro A ver, presentarnos al parcero Cucho ¿Cómo vamos, papi? ¿Bien? Se le da presente ¿Cómo se llama usted? Mi nombre es Asena Agüelo Y tengo 28 años Tengo un gran testimonio de vida Para contar Lo importante no es Lo que cuento Sino cómo lo cuento Me importa mucho Y que todo viene desde el corazón Y las experiencias vividas Papi, estamos reis Para escuchar, weón Por ahí me acontra, wele Que vas a sacar un librito Sí, niño, eso está en... Estoy en ese proceso Y eso en todo ese transcurso De descripción y de transmutación Porque eso es Un don, una capacidad De percepción Ese día se me acerco Y me digo Él, la gente cree que no Y me trata como si yo Era loco y tal Te mantejo con un cuerno Arriba para abajo Acá tengo el testimonio De mi vida A él le pegaron tres tiros Una sonda Le mataron una novia El parcero ha sufrido La que usted quiera El parcero ha tenido Muchas historias Y nos va a contar Quiere hacer un libro Entonces son cosas Que uno como persona Ya pues a mí Me han dado la oportunidad Él me lo puso ahí Y aquí se lo traje a huesco Ya estás copiando Ya estás en el libro Ya estás escribiendo ¿Qué te falta Para terminar el libro? Para terminar el libro Estoy en un transcurso De rendición de palabras Yo estoy hablando Unas palabras claves Que muchos no la han escuchado Entonces yo antes De mencionar una palabra De esas Debo tener el significado Yo ya escribí Tres partes Que han sido La historia de vida La segunda parte Las preguntas O sea Pienso decidir Como análisis de pensamiento Que es acerca De lo que me decían Estaba loco Que esto y lo otro Todas esas respuestas Todos esos temas Yo los escribía En otro cuaderno Y ya la tercera parte Ahí de este primer testimonio Vivido para contar 17 textos mentales ¿Por qué 17 textos mentales? A los 17 Me pegaron unos tiros Que yo sentí Lo que se llama el DMT Una persona está Acerca de un peligro O algo así Entonces ya el cerebro Manda una La droga celestial ¿Cuántos tiros? ¿Cuántos tiros? Tres tiros En la espalda Todos me cogieron El pulmón derecho Uno me salió Arriba de la tetilla Otro debajo de la sila Ahí mismo me metieron En la sonda Otro en la mano Este no salió Tócalo Tócalo Se siente ahí Se siente bonito Voy a ir hasta aquí ¿Y por qué no se pudo sacar la bala? Se encrustó en un lugar Donde era más difícil Sacarla Que donde entró ¿Y si la sacaban? Podían dañarme En un tendón No quedó por otra bala Como ese de los tiros De la espalda ¿Y esos dos salieron? Y miren La distancia que tiene De la columna A mí donde el primero Me pega en la columna Inmediatamente me dobla Y me rematan ahí Claro Me salió acá a mi viejo ¿Cómo que lo remata? No sé si estaba corriendo Nosotros veníamos de ahí mismo Del barrio De un sector Cuando existían las fronteras invisibles En ese tiempo había mucha guerra En el barrio Entonces un barrio No podía ir al otro ¿Qué barrio era Pana? Belén Rincón Uy papi Belén era Es que Belén Y eso fue el 4 de julio Del 2010 Nosotros íbamos subiendo Una loma Que ya era Desde la parte De la zona de abajo Yo solamente sentí un impacto Y al sentir un impacto Arranqué a correr En el instante Pensé que estaba en un sueño Pero como la mente Es tan rápida Inmediatamente pensé Estoy soñando Porque fue algo Que yo me lo sentí Pero inmediatamente En mi mente volví racio No, no es un sueño Corra Corrí Y me alcanzaron a pegar Los dos primeros Que son seguiditos Y no lo tumbaron No me tumbaron Porque no me tocaron La columna Manito Donde me toque la columna El primero me tumba Y ahí me vacían Entonces yo seguí corriendo Y me acordé Del famoso ciza Que todos llamamos Correr en zigzag Entonces yo ya corría Para todos los lados Yo ya no sabía Y ellos disparando Y el man disparando Era uno solo Cuando yo ya llegué A un lugarcito ahí Ya en una zona boscosa Yo me recosté Del manito Y pase, pase No me mate Yo no tengo nada que ver Yo no soy de nada Nada más por cruzar la frontera Claro Vos no tenías nada Fue solo por entrar Eso, fue solo por Meternos por allá Y de eso De eso justo estaba hablando Yo ahorita Porque yo le decía A la gente Que aquí en Medellín Hubo un tiempo Donde uno lo mataban Y ni siquiera se da cuenta Cuántos muertos No hay así Que no saben por qué Que muchas de las personas Decimos no Si lo matan Era por algo Claro Que era algo Los seres humanos Somos ignorantes En muchas ocasiones Casi en la mayoría De las ocasiones Con el respeto Todo el público A ustedes Estos casos Esas guerras Siempre chupan Los inocentes Debido a eso Ya yo me recosté Manito en esa zona Y yo diciéndole Al man que no me mate Y el man estaba Ahí en caño Y el man ya me Pero cuando yo volteé Así de para atrás El man me tenía Apuntándome a la cabeza Entonces en un momento De esos Yo apreté los ojos Contra el codo duro Sentí mucha angustia Porque yo pensé O sea Jackie Yo Inmediatamente pensé En mi madre Inmediatamente pensé En mi madre Y yo Y no volví a ver a mi mamá No volví a ver a nadie No volví a ver nada Cuando yo apreté los ojos Duro ya Para que el cabecero No me doliera Yo esperando Que me desconectaran Que lo pegas en la cabeza Yo estaba esperando Que me lo pegaran En la cabeza Pero con la fuerza De los ojos apretados Para que no me doliera Manito Entonces en ese momento Cuando yo apreté los ojos Empiezo con el primer recuerdo Del uso de razón Tendría por ahí Cuatro años Y desde ese primer momento Empiezo a recorrer Todas las imágenes De lo vivido Hasta los 17 años Si pasa eso Porque es que Eso sale en películas Que uno recuerda eso Y es algo que te pasó Vos viste tu vida Pues en un momento Yo incluso decía Que cinco segundos O tres segundos Yo había recordado mi vida En un solo segundo Fue eso Ni siquiera pasaron Dos, cinco, tres Si no que en un solo segundo Es imposible Que la mente pueda tener Tantas imágenes así De una manera sorprendente De una velocidad Se le vino lo todo Lo que ha vivido Y así como lo estoy relatando aquí Así también lo van a encontrar En el libro Todo claro Porque todas las imágenes Eran reales Ninguna imaginada Nada Todo lo vivido Cuando en un segundo En un segundo Millones de imágenes Entonces empecé Con el primer recuerdo Y súper rápido Una velocidad impresionante Y todo claro Cuando llegué a la edad Donde ya me estaba sucediendo Eso Quince, dieciséis, diecisiete Cuando llegué a los diecisiete En el momento Que me estaba sucediendo Eso y siento Que un peso Me llega al O sea me descarga En el cuello Así duro Manito Cuando yo sentí Que descargué así Levanté los ojos Y ya no había nadie Abrí los ojos Y ya no había nadie Entonces que lo llevo Para el hospital Y vos te acordás De la cara del man Yo me acuerdo Del rostro del man Pero yo no lo he vuelto A ver Nada de eso Pero no soñaste con él No, no, no Porque yo no me Soy de los que no me he metido Mucho en los problemas El odio Y los problemas El man era Me dio con un treinta y ocho Voto tres Me pegó tres Al yo correr Para ambos lados Entonces cuando el man Me tenía encañonado Y yo vi toda esta reacción El man mínimo Martillo Y ya no tenía Nada Se abrió Porque fue un treinta y ocho Solo son seis tiros Y al yo correr desesperado Y quizás esquivarle tres Me pegó tres Voto tres Y ya no tenía más para Yo ya me paré solo Y ya toda la gente Atumultándose Y yo le ganó Me voy a coger de la gente Pero ayuda Y los pies Y la gente se retiraba Pero con dos tiros ahí Tres Tres Hacieron en la mano Y dos acá Lo que yo digo El pulmón Pero ellos se salieron de una De una me salieron Pero yo me estaba ahogando Yo le decía A la gente Me estoy ahogando Me estoy ahogando Claro ¿Cuánta le hice? ¿Cómo te le hice el primer libro? Porque el parcero solo estudió Hasta sexto Yo en un momento Cerca del alcohol De las drogas De mucho mal camino De nosotros los jóvenes Tenía un punto Donde yo no sabía Donde iba a llegar Quizás con las drogas El alcohol Trabajando Cierto día En una compradora Reciclada En una chatarrería Me encontré un libro Solo con la página De adelante Todas las hojas Oladas Y el libro abierto En la mitad Porque estaba mojado Lo cogí Lo miré Y decía El sendero del mago Dipa Chopra Veinte lesiones espirituales Para crear la vida Que usted desea Me llamó la atención Llegué a cierto punto Donde esté Señor Dipa Chopra Que es sabio mental Número uno De la actualidad Me decía Que una mente Se comunica con otra Yo siento que Leo que dice Me siento un chuzón Desde el universo O sea como algo Como una energía Una conexión manito Y yo cierro el libro Y me imagina Estaba en pantaloneta En chanclas Si pilla presionado Cuando yo leí eso Cerré el libro Con esa impresión Y con nada calma Y miro al cielo Y yo Eh Una mente se comunica con otra Pensé en todas las historias En todo lo que me ha pasado Y yo Eh Yo puedo escribir un libro Yo puedo escribir un libro Poco Puedo compartir Puedo compartir unas Puedo compartir unas cuantas historias Y me puede generar plata Pensé yo en mi pensamiento Claro En la ignorancia En la ignorancia De un humano Pero la riqueza de esto Es del corazón Si hijo Empecé con una libretica Muy pequeña Pero como esperaban Unos pensamientos grandes Eso ahí no hubo Entonces empecé con un cuaderno Marcelo tiene un bolso O sea Entonces él no tiene un libro Como tal Sino que tiene muchos cuadernos En los que tiene todo ¿Verdad? Lo que espera algún día Por ahora me hay manito Es como Eso de una editorial Eso Como tal Este es el libro Este es el libro Este es el libro Todo esto es lo que él ha escrito De la vida de él ¿Y de dónde empieza? Este fue el primero Que yo empecé a escribir Y mostrar la inexperiencia Con el que escribía Claro Obvio Las malas palabras Lo ortográfico Y esto ya es una evolución De lo que ya Ah lo traspasó todo acá O sea En varios En años ¿Qué es la que veía Como lo traspasó? Pocas palabras Estos son temas esotéricos Que son predecibles En pocas personas Y pillaki Si se Apelizó más Contenido Recomendación Exacto Ha aprendido demasiado Cosas que ni yo sé Para ser sincero Ha aprendido resto Por aquí tengo un texto Un texto que es muy bueno Mira manito Devolvete La acumulación de Los malos pensamientos Incoherentes Y los residuos orgánicos La basura No predico Ni predicaré No predico Trataré de cumplir No predico Ni predicaré Trataré de cumplir De hacerlo La acumulación De los malos pensamientos Incoherentes Y los residuos orgánicos La basura Y ahí tú hablas Yo hablo Este texto Lo copié yo Pero lo descifré Con la ayuda De un primo mío Que está también Muy hundido En las drogas El pelado Pero tiene muy buena Conciencia También tiene la fuerza De salir Queriendo hacer Haciendo Y sin poder hacer Sin poder hacer Cuando uno tiene la idea Tiene todo estructurado Y no tiene como Poder hacerlo al final O no tiene la idea Lo está haciendo Al final Lo está haciendo Porque no lee algo así O cuando tenemos Alguna mala situación Alguna dificultad O algo Entonces nos desesperamos Por querer solucionar Entonces ahí es donde llega Queriendo hacer Queriendo solucionar Haciendo Solo lo que estamos haciendo Y sin poder hacer Lo que queremos hacer Entonces ahí es donde Muchos creen Que esto es ilógico Confuso No Por eso siempre Que al final del texto Aclaro sobre los temas El tema Saber por saber Mire Incluso aquí está La explicación Lea este pedacito Manito que ahí te da Trata de saber Hacer alguna de nuestras actividades Cualquiera que sea Laboral o conciencia Y muchos O demasiados Pensaban que estaba Fuera de la razón Pero desde el inicio De esto Sabía que lo hacía Sabía lo que hacía Sabía lo que hacía Por eso escribía Este título Sin conocer el relato Por eso escribiría Este título Sin conocer el relato Primero escribí el título Y después de andar Una De andar Primero se inventó El título El título Me llegó Saber por saber No saber Me llega el título Entonces ya empiezo A andar El sector del barrio Donde vivimos Y después de hablar Con unos compañeros Y todo Entonces ya muchas preguntas Y lógicas Y ya muchos decían Que no Que para hacer esto Que yo no hay que O sea Que se necesitaba mucho Esto y lo otro Porque pones la hora En lo que lo haces siempre Yo creo que siempre Lo hace en la noche A las 10 de la noche Porque una vez Escuché también Algo muy importante No quiere decir Que me vaya a salir De la razón O nos vamos a salir De la razón Pensamientos en vela Son más claros Y definitivos De noche Usted dice que uno de noche Piensa mejor Es que claro Porque hueón Usted ha pillado Que uno de día Está feliz Y la depresión La agarra No es de noche Antes de dormir De hecho Uno siempre conforme Casi siempre Y en la noche Compartimos con el silencio El silencio de la noche El silencio del profundo Del corazón Me he vuelto también Muy admiradora La luna Pa Yo por ejemplo Cuando tengo mucha hambre No me gusta mirar la luna Porque ella está llena Y uno con hambre La chica Lo entieras 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 Mira Esta es la fuerza mía La que bonita La hija Y esta ahí La tiene pegada En el cuadro Para escribir Ahora tiene siete años Esto fue una carta Que ya me aparece El amor más grande De mi corazón Espero que te guste la carta Te amo mucho De Itagüí Parse yo le hago una pregunta ¿Usted cree que El destino suyo Era haber recibido Esos tres tiros? Si manito Yo en estos momentos Yo no creo pues O sea no me baso En la suerte En la mala suerte En esto y lo otro Solo es la energía Que usted Según sus pensamientos Son sus acciones Según las acciones Son los resultados Dice que en ese momento Eso tenía que pasar Por alguna razón Si pudiera cambiar Ese momento Lo haría No En ocasiones He pensado que nunca O sea que quizás No pensaría Que en haberme metido En las drogas Pero en el 1999 Sería siete años Sería el último año Que mi hermano mayor Pasaría con vida Murió Murió Sí Que fue asesinado En este mismo año 1999 En 29 de diciembre Yo aquí hablo Asesinado con 14 años También allá en Belén Sí Ahí donde nosotros vivimos Él incluso lo enterraron No cuento esto Por sentir tristeza Porque ya he aprendido Mucho de que esto No es para generar tristeza No, esto es para Otra conciencia Para ver que hay más de arte Y a Dios A los pelados ¿A qué edad te metiste Las drogas? A los 14 A los 14 7 y 7, 14 Y a los 21 Tendría Nacería mi niña Parce ¿Cuánto llevas Con todos estos libros Escribiendo? Desde el 9 de abril Es que esto es nuevo ¿Esto es nuevo? ¿Este año? No, pero usted es que Usted escribió todo eso Este año Todo eso Desde el primero Es muy admirable Que lo que hacen Tan poco tiempo O sea, eso tiene que ser Que usted tiene Un don de discernimiento Eso, eso Eso tiene que ser un don Porque está mal Y se descargó Exacto Llegué hasta sexto Como estábamos hablando ahorita Poca atención a la estudio Buscar venganza Una venganza injustificada La cual no pude No pude cumplir Gracias al creador Todopoderoso Y hoy en día Me siento realmente feliz De no haberla hecho La cual mi alma Estuviera Conciencia Estuviera tan llena de culpa Que en cualquier otro momento Usted era Para pagar por ello Usted era destinado A pagar por ello Usted era escritor Para su casa Y me pregunto Con la mochilita Unos cuadernos Para Entonces me pregunto Enseñé Que es lo que llevo aquí Le mostré Entonces con solo mostrarle El pelado Me dijo Estaba buscando Por ahí en tiendas O algo No lo pude encontrar Pero porque Está cagado De nada Tiene el chismo Grande Pestañeo Y pestañeo Y todavía Me van a cagar De nada Está aquí en choragón De la risa Ligua de puto Y yo así decía Que piro de mal pato Yo les decía A la gente Antes de que viniera Que lo que ibas a decir Le podía ayudar a la gente Que le podía ayudar A la gente Que cree que está Digamos en un mal momento Y se está quejando Por cosas Que normalmente Puede pasarle A cualquier persona Cuando en realidad Por ejemplo Lo que usted ha vivido No simplemente es una historia Sino también es un ejemplo De superación Y eso deja esa moraleja Que le tiene que entrar A la gente Que si usted puede Todos pueden poder También ¿Sí o qué? O sea No puede levantarse Les voy a compartir Algo que me pasó El martes Noche del martes Diez y media De la noche Algo Estaba yo afuera Yo con el cuaderno Por acá Entonces yo tenía Una gorrita Que me estaba Tapando el casco Que tenía Y la barba Y todo eso Unas mujeres En la esquina En una tienda Empiezan a hablar Y mis oídos Oyen Y mi mente Trata de escuchar Entonces yo oigo Que dicen Ah que por acá Hay muchos locos Que yo no sé Que esto y lo otro Bueno Había una niña Menos de tres añitos Cuando le dicen A la niña Ve a uno allá La niña Fijo la mirada en mí Yo mire la niña También con mi dulzura Con mi inocencia Hacia la niña La niña La respuesta fue A verlo No veo nada Las viejas le contestaron No veo nada Ah María Amigo Usted necesita gafas Pocas palabras Las gafas Las necesitan son ellas La niña no vio ningún loco O sea Se referían a mí Sí La niña me fijó la mirada Yo le miré Le fijé la mirada A la niña Y la niña Y bendiciones Donde esté esa criatura Y que todo poderoso la bendiga Porque me enseñó algo más Parce ya tenés título para el libro Pienso llamarlo este Una sabiduría más La trascendencia Y la alquimia Cualquiera va ahí Mira el significado Entonces se basan En lo que dice El significado Que es Convertir un metal en oro Pero eso son parábolas Pero entonces Esto es para entender Lo que es Convertir el metal Viejo en oro O sea Convertir los corazones malos En puros Entonces la alquimia Es transmutación La transmutación es Pasar de una cosa a otra Simba Simba Me gusta que haya gente En la calle escritora Filosofia Papi Usted quiere llegar Al fondo de su corazón Gente a las 3 de la mañana Con un chirrete En el centro Por ahí en la calle Y le pregunta Sé que Porque está ahí Y le da con los reales Cuenta todo Y le da los consejos De la vida Marica Usted se va ahí Y no es el mismo Papi Es bueno Es el norcicólogo Con un chirrete A las 3 de la mañana ¿Qué le pasa? ¿Usted por qué? Está ahí recliendo No, yo tuve una vida Muy buena Cuatro casas Ah, no son los venezolanos Es que Ah, yo tuve cuatro casas Yo vivía en una finca No, pero acá es normal Sí Entonces un chirrete Ah, no Yo tenía mujer Tenía señora No, y pasó eso Y eso Y uno reacciona No, yo la tengo En este momento Tengo que aprovechar Sí, güey Parse Y si le tuvieras que dar Un consejo A todas las personas Que están aquí Escuchando Porque ya muchos Están diciendo Parse Me ha hecho reflexionar Y en parte Hasta a mí me entra A mí me entra Todo lo que estás diciendo Y eso que es un principio Hijo Cumple lo que era Cumple su función Que era dejar el mensaje Ayudar a recapacitar Bien, bien Y escucha Chau